La tortuga boba es una especie amenazada del Mediterráneo... ...y no es habitual que vengan a las costas andaluzas... ...a enterrar sus cuevos. Sin embargo, el pasado 6 de agosto... ...un ejemplar decidió desovar... ...en la playa del Boliche, en Fuengirola. Tras avisar a las autoridades... ...las personas que se encontraban allí... ...y dado que se encontraban muy cerca del agua... ...los trasladaron a Cabo Pino, en Marbella. Entonces pues se trasladó a una playa de Cabo Pino... ...allí en Marbella... ...que era una zona más adecuada... ...y allí el nido, desde el primer día pues... ...se custodió por diferentes organismos públicos... ...y luego también una asociación de allí de Marbella... ...la asociación Pro Dunas... ...también pues hizo una llamada general... ...para que los voluntarios custodiaran el nido allí... ...durante las 24 horas del día. Con la vez pasados los 50 días... ...las tortugas empezaron a nacer poco a poco... ...durante varios días... ...o mejor dicho, noches... ...ya que es cuando deciden salir de los huevos... ...han sobrevivido 47 de las 60... ...las últimas, a las 58, 59 y 60... ...son las más pequeñas... ...sobre todo las 58 a las que miman y protegen... ...ya que es la más indefensa. Si es la más mimada, la tenemos la más mimada... ...porque pues va y ya va a su ritmo... ...no interacciona mucho, está siempre... ...no lucha por la comida... ...entonces claro, las hermanas que están desesperadas... ...por la comida empiezan a atacar... ...entonces nosotros pues la protegemos un poquito... ...y le damos de comer así de la boquita". Las crías estarán un año en el cisma de Algeciras... ...hasta que pesen aproximadamente un kilo... ...ya puedan defenderse en el medio marino... ...actualmente pesan entre 14 y 18 gramos... ...cada día se les alimenta dos veces... ...con una papilla hecha de pescado congelado... ...principalmente de calamar y boquerón... ...que van alternando también con gambas, mejillones... ...y pescado blanco... ...y se mantienen en esos tanques con agua... ...a una temperatura de entre 22 y 24 grados... ...ya que es vital para su supervivencia... ...esta puesta de tortuga boba y las cosas andaluzas... ...es algo que ocurre con muy poca frecuencia. "...esto de la puesta es un fenómeno excepcional... ...el que las tortugas nidifiquen aquí en el Mediterráneo occidental... ...es una cosa súper extraña... ...generalmente nidifican por la parte de Grecia, de Turquía... ...pero este es muy poco frecuente... ...y especialmente en la costa andaluza... ...pues es menos frecuente todavía... ...la última puesta que tuvimos aquí en Andalucía... ...fue en el 2016... ...en un pueblo de Almería, en Pulpí... ...y luego anteriormente fue en el 2001... ...así que ya te digo, este es el tercer fenómeno de nidificación... ...registrado aquí en Andalucía en la última década". Tranquilas, relajadas... ...esas crías de tortuga irán creciendo con el mimo... ...y el cuidado del personal del CECMA... ...y nosotros seguiremos pendientes de su evolución... ...y esperando que este ejemplar de tortuga boba... ...que desobó en Fuenquirola... ...vuelva de nuevo el próximo año.